Y me gusta, a veces peco en ese sentido, me gusta más dar el pase final que hacer el gol. Imagino a los técnicos, pegale, pegale, tomá, está solo con el arquero. Pero no, espero que llegue mi compañero para hacerlo vos. No, es cierto, es cierto, a veces tengo que aprender a patear un poco más, porque también me siento cómodo con el tiro de afuera del área, pero la verdad goleador no soy un goleador, pero sí con llegada y con gol, sí. Sí, y aparte con una buena definición, porque puede haber jugadores, mediocampistas, buen lase, todo, que llegan con posibilidades y a lo mejor te la tiran arriba del transaño, ¿no? No, no, sí, bueno, sí, es importante. O sea, tenés esa cualidad, le agregás a tus cualidades naturales, le agregaste otra más, ¿no? Sí, yo lo que siento que más allá también de la definición, en el pase final tengo claridad, o sea, puedo ver el campo, puedo tener bastantes opciones de pase, así que eso quizás también te ayuda en la definición, estar tranquilo y tener claridad. En tu carrera europea tuviste quizás objetivos distintos, porque estabas en el PAS, que en un momento peleaba en el ascenso, en primera por no descender, en el Olimpiaco sabía que ser campeón, en el APOEL en Chipre, ¿es el objetivo siempre ser campeón, digamos, hay presión para que ustedes estén ahí arriba, más allá de este buen momento? Sí, la verdad, mucha, mucha presión. Es más, salimos campeones y la gente no estaba tan contenta, porque el equipo no ganó el campeonato cuatro fechas antes. Y la realidad es que el fútbol ahora está muy parejo, cualquier equipo... Nosotros perdimos, con los últimos, los que terminaron, los últimos tres equipos de la tabla, perdimos puntos de local, puntos muy importantes, y eso lo sentimos hasta el final del campeonato, o sea, ganando esos puntos que uno a priori dice en los papeles, claro, ya los cuenta como ganados. Nosotros perdimos esos puntos que eran equipos muy chicos y los sentimos al final del campeonato. Y la gente no estaba tan contenta, porque el equipo no juega bien. Bueno, la gente también tiene su opinión, hay que respetarla, pero nosotros, la verdad, estamos muy satisfechos. Festejo dentro del vestuario, más a los latinoamericanos, o tranquilos, felicitaciones a cada uno de los jugadores. Listo, nos vemos el 12 en la pretemporada, y chau. Lo segundo, la verdad... ¿En serio? Sí, la verdad, muy tranquilo, porque también nosotros por dentro sabíamos que la Liga no se nos fue de escapar, entonces... También nosotros, tengo que ser sincero, también esperábamos ganar la Liga unas fechas antes, pero bueno, el fútbol está muy parejo, como decía antes. Vos ya habías planificado, salgo campeón, me hago sacar la 5 amarilla, y me gano una semanita con amigos en Buenos Aires. Bueno, tengo que ser sincero, sí, lo pensé, lo pensé. Lo pensé porque también el último partido no era un partido tan exigente, pero no, yo quiero jugar todos los partidos. Sí, lógico, pero lo pienso, hay que ser sincero, a veces lo piensas esas cosas. Sí, pero aparte también es otra forma de cuidarte vos, ¿no? Y encima justo tenía, creo, 4 amarillas. Mirá. Pero no, yo quiero jugar todo el partido. Me tiré, juez, me tiré, juez, que no te sacaba la marilla. Jocaba la pelota con la mano en medio de la área. ¿Qué haces? Tardo, pero me pasó una vez, un técnico me pidió que tarde de sacar un lateral para que el árbitro me amoneste. ¿Y lograste? ¿Fuiste buen actor o no? Sí, tenés tener la pelota, tardar un poco y que te amoneste. Y encima el partido iba 5 a 0, así que nada, un poco ridículo, pero bueno. Bueno, hiciste varios goles, obviamente que es difícil quedarse con uno y para nosotros también. Es complicado porque lo íbamos reproduciendo semana tras semana, pero quiero que me comentes este gol que le hiciste al Panathinaikos, que la verdad fue uno de los más, para nosotros lo hemos elegido, como uno de los más bonitos, de los más lindos. Si te quedás viendo después la manera de definir o no, si decís, uuuh, mirá lo que hice, qué lindo, o no sé, lo hubiese hecho Messi, este estaría en todos lados y ahora, qué sé yo, vale 40 para lo verde. Es así, es así, bueno, este gol fue elegido el mejor gol de la temporada en Grecia, en la temporada 2011-2012, sí, y fue un partido importante porque jugábamos con el Panathinaikos de visitante y bueno, el gol apenas venía la pelota, yo ya pensé en hacer eso. Lo dije muchas veces que traté, practicaba hacer eso porque, bueno, Boric también decía que usaba la arrabona como, él consideraba la arrabona como un defecto porque no le pega bien con su pierna y nábil, entonces esto también capaz es un defecto por no, aunque tengo goles de cabeza, pero siempre me siento un poco más cómodo con el pie y intenté eso, es que intentaba durante entrenamientos y partidos, también te sale, entra ahí al ángulo cuando también te puede salir. Sí, sí, sí. Igual te agarraste la cabeza como diciendo... Sí, es que fue lindo, fue lindo, fue lindo, me da un poco de calor decir, pero la verdad fue un lindo gol. Pero está bueno eso, es reconocerlo, porque viste uno que a lo mejor está tan seguido, marca goles, bueno, a lo mejor... Me da un poco de vergüenza decir, pero la verdad... Fue uno más, pero hasta reconocer, decir, che, hice un golazo. Y además fue bueno que los hinchas de... Yo aplaudo, no, porque fue en sentido de agradecimiento a los hinchas del Panatineco que me aplaudieron en ese momento, así que fue un momento muy lindo. Y además que terminó uno, capaz... Acá no pasaría, ¿no? Te tenés que estar cubriendo. No sé, un gol capaz así uno lo reconoce. Y además fue un partido... Terminó así, el partido terminó uno a uno, si terminaba cinco a uno, perdés, ese gol no tiene mucho valor. ¿Estás pendiente del fútbol argentino? ¿Lo seguís de cerca, más allá de la diferencia horaria? ¿Por internet, por amigos? ¿Estás pendiente? Sí, sí, no mucho, la verdad, al estar lejos y, como decimos, la diferencia horaria es muy grande, son seis horas más allá. Y a veces, cuando juega mi equipo favorito, sí, me quedo a mirarlo hasta la hora que juegue, especialmente en la Copa de Libertadores. O a la tarde tu equipo. Sí, es cuatro de la mañana, así que... En la Copa. Pero no, sí, trato de seguirlo y de estar un poco al tanto. Yo pensé que te iba a mostrar una foto con dos compañeros de la secundaria, pero digo, no, mejor no, porque Tomás me dice, mirá, mirá mi celular, yo tengo la foto con Zlatan, por ejemplo, ¿no? ¿Eh? Sí. Un lindo momento ese también, digo, dentro de las satisfacciones que tiene... Y sonriendo, bien, bien, y me habló en francés, no sé, porque... Ah, mirá. Me dijo, merci, le dije, gracias, no, merci, me dijo. Contanos el backstage de la foto. Fue... Fue... Estaba, la verdad, estaba mandando, estaba con el teléfono, había terminado el partido, justo había terminado de hablar con la Bessi, la verdad, una persona muy humilde, un fenómeno. ¿Te llevaste la visita del pocho? Sí, me llevaste la visita de la Bessi y de pastor ese partido. Teníamos un compañero en común, Cristian Chávez, que jugó con él en Napoli, conmigo jugó en Grecia, y ahí está. Y la verdad, me quedé hablando, se quedó, la verdad, una persona con mucha humildad, y bueno, después terminó de hablar, él se fue, me quedé apoyado contra la pared y pasó un tipo alto, y... Digo, yo no tengo un lado, en un segundo, le dije, Zlatan, en inglés, ¿viste? ¿Puedes hacer una foto? Sí, 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 se quedó, la verdad. Es más, nos sacamos dos, se quedó un poco porque se me había atrabado el celular, encima en ese momento te pasan todos. La típica, ¿no? Claro, encima en eso es cuando... Más que no se quedó sin batería. Sí, y bueno, y se quedó, la verdad, es un fenómeno. ¿Vos la sacaste la foto, fue una serie? Sí, sí, sí. Porque también es otra esa, primero tenés capacidad, decís de última, y bueno, borro la foto de la sobrina, y bueno, me hace una eslata toda mi sobrina, la veo dentro de poquito, y después que te saca, cojete y saca, está así. Claro, no, 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 la sacé. Pero decís, ¿qué hacés? No la puedo llevar otra vez a eslata. La verdad, estaba muy nervioso porque... La primera foto, intenté sacarla, no salió, se me trabó un poco, y dije, bueno, capaz el tipo se va. No, la verdad, se quedó parado ahí, esperando que el celular arranque otra vez y sacamos la foto. Y hablamos, por supuesto, Tomás, de las cosas lindas, de las satisfacciones que uno puede llegar a disfrutar, me imagino, y más allá del resultado final y hasta de las diferencias de equipo, me imagino que cuando se enteraron que jugaban contra el Barcelona, y vos en particular, frente a Messi, dijiste, bueno, ¿qué importa el resultado? La verdad, debe ser una satisfacción. Increíble, increíble. Me acuerdo estar mirando el sorteo solo en mi casa, por la computadora, y en ese momento yo pensaba que nos toque un grupo accesible o que te toquen los mejores. Claro, para sacarte el gusto. Claro, para enfrentarte a los mejores. O tratar de aspirar a pasar de ronda o enfrentarte a los mejores. Y nos tocó esto último y fue, la verdad, increíble, increíble. Ya entrenar, porque en la Champions, entrenabas un día antes del conocimiento del campo, y entrar y ver ese estadio, pues salís del túnel, no termina más, salís del túnel, mirás para arriba y es todo estadio, 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 estadio. Ese día no te cruzaste a nadie. Increíble, no, entrenamiento no, pero bueno, al día siguiente, la verdad, un sueño cumplido, uno de mis sueños cumplidos, y no me lo he olvidado jamás. ¿Cómo hiciste con el tema de la camiseta de lío? Porque me imagino, poniéndome en el lugar de Messi, o en el lugar tuyo, digo, debe haber una lista de el arquero, el arquero suplente, el ascensor, el que maneja el micro. Quiero decir, yo si me lo cruzo a Messi, no me importa, le pido la camiseta, y a lo mejor vos llegás y te dice Messi, mirá, la verdad, ya di 17 camisetas, y te llevó la de Dani Alve con todo respeto, pero vos querías la de lío, ¿cómo fue? Y la verdad... ¿Loprimereaste alguno? No, 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 en la semana ya venía diciendo, uno, soy el único argentino, así que no me la pueden sacar, no me la pueden sacar. Aunque tenía un compañero, Agurco Pardo, que jugó con él en Barcelona, fueron compañeros, pero él la cambió ya en Chipre, pero la del Barça era mía, ya lo sabían todos, así que nadie se la pidió, y yo creo que a los 30 segundos ya le había dicho a Messi que cambiemos y cambiamos. No importaba el mano a mano con el arquero, sino era Messi. Sí, no, en ese momento estaba claro que iba a ser mía. ¿Cómo fue el momento del cambio? Porque, si no me equivoco, Messi te fue a buscar a vos. Eso no, eso hasta el día de hoy... Ayer creo que dijo, en conferencia de prensa, dijo, ah, y quiero aclarar, quiero ganar la Copa América, y estoy caliente con Tomás de Vincente porque me hizo esperar en la puerta del estuario, y la verdad, que movió, ahora le preguntamos que te tenemos acá. Eso es una anécdota, que todavía hasta el día de hoy, juro que no sé si es verdad o no, porque conozco la historia de Messi que fue a buscar camisetas corriendo, a vestuarios que estaban muy lejos a dársela al jugador que le había pedido la camiseta, así que en todos los equipos del mundo tienen utileros, y los utileros son distintos, o sea, son siempre haciendo bromas y qué sé yo. La historia fue así, termina el partido, le digo a Messi de cambiar, me dice, sí, cambiamos ahora en el túnel. Bueno, bajamos el túnel, que después tenés que volver a subir, me da la camiseta, yo le doy la mía, porque es así, porque anda a saber lo que es la otra camiseta. Bueno, gracias, gracias, voy para el vestuario, voy para mi izquierda, él va para su derecha, qué sé yo, voy al vestuario, me siento, trato de relajarme un poco, y viene el utilero, y me dice, en griego, Tomás, ¿está afuera Messi para darte la camiseta? Yo le digo, hace un minuto cambiamos, claro, recién, hace dos minutos cambiamos. Me dice, no, 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 pero está afuera, mentira, no le creía, no le creo hasta el día de hoy, pero después vino otra persona a decirme, estaba Messi preguntando por el 30 de Apuel, y ahí dije, uy, mirá si estaba de verdad. ¿Y vos no saliste a ver? No salí, no salí porque, me dio un poco de vergüenza, esta anécdota, pensaste que se venía a la cargada. O sea, nunca supiste si era verdad o no, porque de último me decís, bueno, listo, salgo, che, utilero, no, no, no. habíamos perdido, uno estaba contento por haber jugado, pero no le gusta perder, aunque sea con el Barcelona, ¿no? Así que estaba medio ahí sentado, un poco tratado, con las pulsaciones a mil, pero no sé, juro que no sé, hasta el día de hoy no sé si era verdad, no sé, no sé, y nunca le pregunté, no sé, bueno, hay que esperar, podemos hacer que no la chica. Garpa la anécdota, así que si vos sabés el final, a lo mejor dejar el punto suspensivo. Es por ese mismo motivo, nunca le dicen la que viene, o en la temporada que viene, ustedes tienen tres fases previas, pero se vuelven a enfrentar y le preguntás. Ojalá, sí, ojalá, ojalá, va a ser difícil volver a entrar a Champions, como fue difícil la temporada anterior, pero vamos a hacer todo lo posible. Te llevo a diciembre del año 2007, un tiempo bien lejano, vos jugabas en excursionistas. Tenemos una foto multa, Tomás, la venía Libertadores, estabas manejando con exceso de velocidad. Mostramos esta foto y no parece ser un jugador que va a debutar en primera. Venían en el 50, no. El chiquilín de Vincendi que debutaba, te avisan que vas a ir a jugar. No, no, esta foto es en inferiores, sí. Porque vos pasas de sexta o séptima a primera. Claro, claro. Había... ¿Cómo le encontré esta foto? Que melena. Creo que no estaba más en... La busqué, yo la busqué para mostrarse a la gente y que se ríe. Te la vamos a mandar en JPG, ahora te vamos a mandar en el mail esa foto. No, no, gracias. Te agradezco. Pero increíble, sí, no sé. ¿De dónde la sacaron? Te avisan que vas a debutar, era un diciembre, fin de octubre. Me estaban sacando una foto como para... En ese tiempo de excursionista tenía un blog y escribían todas las cosas de lo que pasaba en el club y había el hermano de un amigo que me estaba haciendo burla de atrás. Me acuerdo, me acuerdo, era un partido que le habíamos ganado 7 a 0 a la Madrid. Ajá. Me acuerdo, hasta el día de hoy. Y había el hermano de un amigo que me estaba haciendo burla de atrás en la cámara, yo estaba muerto. Creo que era verano, la cancha de excursionista, que es un poco difícil para jugar la anterior, ahora está un poco más linda. ¿Cómo cambió, no? Increíble, increíble. ¿Te gustaría jugar en el fútbol argentino o no? Volver, estás disfrutando de un buen presente, tenés contrato allá, pero decís, bueno, en algún tiempito, en alguna temporada, me gustaría jugar acá. Sí, sí, porque yo me fui muy joven y mis amigos, mi familia, me fueron a ver un año y medio excursionistas, un club, bueno, grande de su categoría, que merece estar. Más arriba. Claro, sí. Me gustaría, sí, es otro de mis sueños, uno lo cumplí, que era jugar Champions y el otro que hasta te diría que es mi mayor sueño es jugar en primera acá en Argentina. Y aparte de eso, que te fuiste de la primera sede de fútbol argentino a Europa. Y me gustaría que mi familia y mis amigos me vayan a ver en la cancha porque jugué en Grecia y en Chipre y no es fácil ver los partidos ni siquiera por la computadora. Te dan la posibilidad, bueno, listo, fútbol argentino, debutás, ¿en qué partido y en qué cancha? Es una pregunta fácil de responder, pero también me gustaría... Dejarme suspenso. Claro, sí, no, no, no... No, uno es profesional, y uno... No, no, obvio. Deja, da lo mejor por cualquier camiseta, más allá del club que es hincha, porque todos somos hinchas de un club, incluso ustedes. Sí, 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 no decir que sos excursionista. Claro, no, sí, bueno, es un club que quiero mucho, no soy hincha de excursionista, pero es un club que pasé muchos años, hice muchos amigos y seguramente tengo una relación de mucho... Un sentimiento de mucho cariño para excursionistas. Pero bueno, uno es hincha de otro club y... Obvio. Uno también es consciente de que acá no es conocido, así que en cualquier club uno va a estar feliz. Tomás, a cargar us de leche y a preparar la valija dentro de algunos días, ¿no? No, us de leche no tanto... No, no para vos, digo, No para mí, para repartir, Vos te cuidás y mucho. Sí, para repartir allá a la gente de que las veces que llevé fue muy exitoso y hay que cargar un par de potecitos más. Está muy bien. Gracias por tu visita y nosotros te seguimos mirando, ¿eh? A través de tus goles y de lo que haces en el exterior que a nosotros nos nutre de material para ESPN Football Club y el repaso de todos los argentinos en el exterior. Sí, eso, la verdad, nosotros estamos muy agradecidos. Hay un canal, también una página en Twitter que está al tanto de todos los jugadores. Sí, argentinos por el mundo. Sí, es increíble, es increíble. Los chicos que trabajan muy bien. La verdad, no sé cómo hacen para seguir a jugadores argentinos en ligas que, la verdad, no... Bueno, yo de hecho estoy en una de esas ligas y... pero la verdad, nos hace sentir bien, nos hace sentir que somos importantes a la distancia y es hermoso, la verdad, estamos muy agradecidos. Gracias, Tomás, de vuelta. Gracias por la invitación. Ha pasado Tomás de Vicente y aquí en ESPN Football Club nosotros junto con Ale hacemos una pausa bien pero bien cortita y ya regresamos.